Ah, ya estoy grabando la cámara, me da floja ir a pararme, a ver, creo que lo voy a empezar así. La mamá de mi novia no nos acepta. Hola amigos, ¿cómo están? Ay, qué rico se siente estirarse. Espero que estén bien, hoy voy a hacer un video, me desperté de mi siesta de la tarde que termina hasta el día siguiente, solo para grabar este video, así que espero que les guste mucho, denle like, compártanlo, suscríbanse y todo eso. Hoy les voy a contar las 15 cosas sobre mi Dani floja, así que espero que se diviertan. Primera cosa sobre mí, como saben, me encanta dormir, podría dormir todo el día. Ahorita tengo mucho sueño, me gusta dormir en la escuela, siempre me duermo en todas las clases, por eso luego me regañan. Me gusta dormir aquí en mi casa, me puedo dormir aquí en la sala, en mi cuarto, en la cocina, donde sea, yo soy feliz durmiendo. Para los que ya saben, tengo novia, se llama Ale Tareas, pero solo me pone un poco triste que su mamá no nos acepta, pero siempre nos escapamos y nos vemos. Me encantan los perritos, de verdad, después de dormir, amo los perritos. Bueno, antes a Ale, porque si no luego se enoja, pero me encantan mucho los perritos y me gustaría tener un perrito, solo que le dije a Ale que me regale uno. Hola amigos, perdón, es que tengo mucho sueño. Le dije a Ale que me regale uno, pero dice que luego le puede quitar un poco de atención, así que espero que sí me lo regale, porque estaría bonito tener un perrito con Ale. Cuatro, mi color favorito que siempre me preguntan, no es el gris, es el azul. El azul turquesa. Es de color, me gusta mucho, cuando voy a dormir siempre pienso un azul turquesa. Número cinco, me encanta ver TikToks, puedo estar viendo TikToks todo el día, estoy viendo TikToks, TikToks, TikToks. Siempre hay cosas muy padres en TikTok, también hay tendencias. Y pues nada, después de ver TikToks me duermo y básicamente eso me gusta mucho hacer, ver TikToks y dormir. Número seis, siempre estoy bostezando. Siempre, siempre, siempre. Y no es porque la gente luego cuando me habla me da flojera o cuando estoy haciendo algo bostezo, no es que, no sé, siempre estoy bostezando. No es que todos me caigan mal, solo siempre tengo sueño y siempre estoy bostezando, así que pues perdón. Número siete, siempre me quedo dormida. No importa lo que esté haciendo, me quedo dormida, eso es como que... Ajá, se me acuerda, ¿sí? Me encanta comer pizza, podría comer pizza todo el día. Amo, amo, es mi comida favorita, así que si me quieren hacer feliz, si mi novia está viendo esto, que me regale pizza de pepperoni. Número nueve, quiero conocer Disney. Imagínense a Ale y a mí en Disney, las dos. Sería un sueño, sería súper bonito y subirnos a todos los juegos, estar de la mano. Like si les gustaría ver que Ale y yo estemos en Disney juntas, siendo muy felices. Like. Hay algo que les tengo que contar y este es el número diez. Me pone un poco triste, este no me da sueño. La mamá de mi novia no nos acepta. Buenos días, señora. Por favor, solo déjeme ver a Ale un minuto y darle este regalo. A ver, niñita, que tú me entiendes. Lárgate de aquí y tus flores las voy a tirar a la basura. Por favor, solo déjeme felicitar a Ale, solo le quiero dar un abrazo y darle estas flores. Ya te dije que no y déjale de maldecir la vida a mi hija. No te quiero volver a ver aquí, no te quiero volver a ver cerca de ella. Siempre nos tenemos que estar ocultando, nos tenemos que estar escondiendo. Eso es lo más triste de nuestra relación. Que por cierto, Ale hizo una canción sobre eso. Si no la han escuchado, aquí les voy a dejar el link para que vayan y escuchen la canción. Y vean el video, en el video nos escapamos y somos felices. Está bien bonito el video, me gustó mucho. Y me acuerdo cuando lo grabamos yo tenía sueño, pero me desperté de grabarlo. Estuvo muy padre, fuimos a la playa. Yo manejé un carro. Así que, si no lo han ido a ver, véanlo. Les tengo que contar que esta es un secreto. Mi novia y yo, o sea, Ale y yo, vamos a empezar a subir videos juntas en YouTube. Trens, challenge y todo eso, pero la verdad estoy muy emocionada. Ustedes comenten y pongan like si les emociona esa idea. Y también pongan en los comentarios que les gustaría que Ale y yo hiciéramos en los videos. Pero no digan nada porque todavía es un secreto. Ale todavía me dijo que no lo diga, pero ya se los conté. La otra cosa que les tengo que contar es que me gusta mucho escuchar a Ana Paula. Siempre estoy escuchando sus canciones, estoy cantando, me las sé todas. Imagínense que Ana Paula viera mi video, estaría muy padre, muy, muy padre. Eso no me da sueño. Amo ver videos de Calle y Poché, de verdad. Me gusta mucho, está muy cool. Y la verdad es que me gustaría que algún día Ale y yo fuéramos tan famosas como ellas. Que viajáramos por el mundo, que trabajáramos así como ellas. Imagínense que podamos ser muy pública en esta relación. Me gustaría mucho, sería un sueño y pues por eso me gusta ver los videos de Calle y Poché. Esta es algo que no muchos saben, pero mi sueño es preparar pasteles súper bonitos, decorarlos. Como que me emociona mucho esa idea de cocinar y como ver cómo quedan súper bonitos. Veo muchos videos de eso y la verdad es que me gustaría estudiarlo. Porque imagínense yo preparando así pasteles y cuando cumpla un año con Ale le hago un pastel así enorme, súper bonito, de Daniel. Estaría muy cool, sí. Y la última es que ahora seré youtuber. Ahora quiero ser youtuber y pues así ya no tendría que ir a la escuela, puedo dormir. Y pues hacer videos y duermo y hago videos y duermo. Entonces es un secreto. Pues bueno, ya no es tan secreto porque ya se lo estoy diciendo, pero sí. Quiero ser youtuber y pongan aquí un like y un comentario si les emociona esa idea que suba más videos aquí. Y pues bueno amigos, este fue todo mi video. Espero que les haya gustado mucho. La verdad es que me esforcé. Porque ahorita podría estar durmiendo, comiendo pizza, durmiendo, viendo TikToks, durmiendo. Entonces espero que les haya gustado mucho mi video. Si fue así, denle muchos likes, suscríbanse, comenten. Todas esas cosas que no sé. Igual vean mis TikToks, vean mi historia con Ale. Y si está viendo esto Ale, la quiero mucho. La quiero mucho y me gusta mucho y la extraño. Y nada, les mando un besote. Muchas gracias por apoyarme y por verme. Y pues nada, nos vemos pronto. Bye. Chau.